Al ir circulando rumbo a su domicilio, luego de haber tomado unos tragos, el conductor de un vehículo compacto se impactó en contra de la caja de un tráiler que se le atravesó a su paso, terminando incrustado debajo de la unidad, con su vehículo destrozado y por increíble que parezca con lesiones mínimas. El accidente se presentó durante la madrugada de este martes sobre la circulación de sur a norte del Boulevard Vito Alesio Robles a la altura de la calle Gama, en la colonia Omega, por donde circulaba el conductor de un Chevy con intenciones de llegar a su domicilio. De acuerdo con el peritaje de los agentes de tránsito municipal, el operador del tráiler circulaba en la misma dirección que el conductor afectado. Sin embargo, al llegar a la calle de Gama intentó retornarse en U, quitándole el derecho del paso al conductor, que nada pudo hacer para evitar el impacto. Hasta ese punto, se movilizaron paramédicos de bomberos de la estación norte, al igual que varios elementos policíacos. Los socorristas valoraron al conductor, quienes solo presentaba algunos golpes mínimos, así que se negó al traslado para llegar a un acuerdo con el responsable, quien quedó detenido hasta que su aseguradora cubra los daños ocasionados, por lo que el percance fue retornado ante el Ministerio Público. Para RSG informó Christopher Banegas